¿Cómo elegir las gafas ideales para cada tipo de rostro y proporciones? En este video voy a enseñarte a descubrir tu tipo de rostro y cuáles gafas serían las más apropiadas para cada uno de ellos. Esta será la guía más completa de gafas para que por fin elijas las que más te favorecen. Así que si quieres aprender a descubrir tu tipo de rostro y cuáles son tus gafas ideales, quédate a ver este video. Hola, hola mis hermosas mujeres, para las que no me conocen, mi nombre es Juliette Giraldo, soy asesora de imagen coach con PNL y ayudo a las mujeres a descubrir su mejor versión interna y externa. Si ya has visto mis videos o eres nueva por acá, suscríbete a mi canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que monto un video nuevo y por supuesto así no te lo pierdas. Ahora sí, arranquemos. Para que este video sea tu guía más completa y definitiva para elegir tus gafas ideales es indispensable que puedas identificar tu tipo de rostro. Te voy a enseñar cómo hacerlo, pero primero te voy a explicar algo muy importante. Las dos teorías que existen para escoger la forma tanto de las gafas como los accesorios. La primera teoría nos dice que las gafas deben replicar las líneas de nuestro rostro. Es decir, si tienes un rostro, por ejemplo, redondo, debes usar gafas con marcos que también sean redondos o curvos para ir en armonía con esas líneas naturales y que todo se vea más equilibrado y uniforme. La otra teoría nos dice que tenemos que usar el opuesto. ¿Esto qué quiere decir, Juliette? Que si tu rostro es redondo, deberías usar gafas angulares y geométricas. En este caso puntual, para que me entiendas mejor, cuadradas. ¿Qué sería lo opuesto a lo redondo? Esta fue la primera teoría que estudié como asesora de imagen, pero no es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque si nos vamos a lo contrario, vamos a generar mucho contraste. Es decir, cuando una persona con rostro redondo, para seguir con el mismo ejemplo, usa unas gafas cuadradas como estas, las esquinas del marco cuadrado hacen que vaya en contra, rompe con las líneas naturales del rostro redondo y lo que va a hacer es evidenciar, hacer más notorio que el rostro es redondo. Ahora, si es el efecto que tú quieres lograr en tu rostro genial, es decir, si quieres potenciar aún más la redondez de tu rostro, entonces quédate con esta teoría. Pero si lo que quieres es un efecto más equilibrado y armonioso, que es lo que busco en mis asesorías de imagen, quédate con la primera teoría, que es la que yo manejo. Ahora te voy a aclarar algo importante. Estoy hablando solo de las líneas que marcan el contorno del rostro. No estoy tomando en cuenta todas las líneas predominantes del rostro, como suelo hacerlo. Ojos, cejas, nariz, boca, porque esto ya sería una asesoría mucho más personalizada. Entonces, el rostro se divide en tres fracciones. De la frente, justo desde acá, hasta el puente de la nariz, sería la primera fracción, la primera sección. Del puente de la nariz a la base de la nariz, que es esta, tendríamos la segunda sección. Y de la base de la nariz, aquí, al mentón, acá, tendríamos la tercera sección. Esta información es importante para que veas tu rostro en esas tres dimensiones, qué tan proporcionadas son, si una destaca más que la otra, en fin, yo te lo voy a ir explicando. Entonces, vas a agarrarte el pelo o sujetarlo todo, todo hacia atrás, en una cola que sea baja. No debe ser una cola alta, porque entonces vas a cambiarme las proporciones de tu rostro. Sin maquillaje, sin aretes y con un escote muy bajo. Mi recomendación es que uses un estraple o no uses nada. Finalmente lo vas a hacer sola. Lo que necesito es que toda esta parte quede descubierta. Vas a tomarte una foto tipo selfie lo más frontal posible. Esto es muy importante. Si subes o bajas el celular, las proporciones de tu rostro también van a cambiar y el resultado no será real. Mi recomendación adicional es que hagas la foto con luz natural. Buscas una ventana en tu casa donde entre buena luz y te ubicas frente a ella. Y ahí tomas la foto. Si puedes tener un fondo blanco, perfecto. Si no, tranquila, no te enroches. Esta sería la foto de referencia ideal. Ahora, vamos a imprimir esa foto y con un lapicero, con un marcador, vas a dibujar el contorno de tu rostro. Y de esta forma será mucho más sencillo analizarlo. Después de hacerlo, vas a identificar la forma base de tu cara. Es ovalada o es redonda. Tu cara tiene ángulos, está marcado. Por ejemplo, como yo, miren, yo aquí soy marcada. Está equilibrada la forma general de estas tres dimensiones de las que te hablé al inicio. Tu cara parece alargada. Ve marcando todo esto. Es más ancha la parte superior y se va estrechando un poco hacia el mentón. Miren, así, tal como es mi rostro. Yo soy mucho más fina, si pueden notar, en esta parte inferior que la superior. O por el contrario, la parte más angosta de tu rostro es la frente y la parte más ancha, el mentón. Va como así. Anótalo también. Bien, ahora, con toda esta información, mira qué se acerca más a tus características. Ten presente algo importante. Podemos tener rostros combinados, particularidades y proporciones diferentes. Si no logras identificarte, puedes contratar mi servicio de visajismo para una asesoría más personalizada. En la cajita de la descripción te dejo el correo donde puedes escribirme. Bien, entonces, tu rostro es ovalado si ligeramente es más largo que ancho. La parte más ancha, sutilmente hablando, son los pómulos y se va estrechando también, sutilmente, hacia el mentón o la barbilla. Un ejemplo claro de este tipo de rostro es la actriz Charlize Theron, esta mujer espectacular de Hollywood, que te muestro acá, para que tengas un poco más de idea de lo que te estoy hablando. ¿Cuáles son las gafas que más favorecen a este tipo de rostro? Al ser el rostro más equilibrado, la mayoría de las formas y estilos de gafas le favorecen. Preferiblemente si este tipo de gafas tienen líneas curvas, como les dije ahora, para ir en armonía. Y si son de un tamaño pequeño a mediano. Miren este tipo de gafas, por ejemplo, tienen líneas curvas. Esas líneas de las que les hablo y el tamaño es ideal. ¿Qué les recomiendo evitar? Diseños geométricos muy grandes, extravagantes, exagerados. Ya que estos rostros suelen ser de facciones suaves y pequeños. También les recomiendo evitar esas gafas demasiado grandes, porque entonces se va a ver desproporcionado y va a perder equilibrio y armonía el rostro. Ahora, si aman las gafas tanto como yo, y me salto todos los protocolos, debes tener muy presente que debes equilibrarlo muy bien. Y aquí les va un tip de oro. Si vamos a usar unas gafas que en tamaño no son proporcionales con nuestro rostro, es decir, si mi rostro es pequeño y amo las gafas grandes, úsalas con el pelo suelto. Y preferiblemente que tengan un poco de onda. No con el pelo recogido, porque se hará mucho más evidente que este tipo de gafas, pues no van a armonía. Recuerden lo que siempre les he dicho. Si busco la armonía y el equilibrio, debo replicar mi contextura en lo que uso. Gafas muy grandes en rostros muy pequeños se ven desproporcionados. Es como si llegaras a un lugar y lo primero que entra por la puerta no eres tú, sino las gafas. Como si las gafas te tragaran la cara. Y no queremos que eso pase. Pero continuemos. Si tu rostro es cuadrado, es decir, tienes una frente ancha y los pómulos están más bien alineados, tienen un ancho similar a la mandíbula, y esta mandíbula es angulosa y muy marcada y más bien corta, las gafas que más te favorecen son también de formas cuadradas, como las que te muestro ahora, rectangulares y angulares, replicando las líneas naturales de tu rostro. Mira este tipo de gafas, por ejemplo, cuadradas, que ya te las mostré, me las voy a poner para que las vean. Ahora, si desean enfatizar aún más los ángulos del rostro, usen marcos que sean curvos. Recomendación adicional, entre más ancho, las vuelvo a poner, sean las gafas, miren, que sobresalgan un poco de la 100, pues más corto se verá el rostro, así que cuiden este detalle. La actriz Olivia Wilde es un claro ejemplo del rostro cuadrado para que también lo tengan como una referencia. Rostro rectángulo o alargado. Este es muy sencillo de identificar. Si tu cara es mucho más larga que ancha, tienes una cara alargada. Un claro ejemplo de esto es la actriz Sarah Jessica Parker. Con este rostro debemos dar la ilusión óptica de ampliar y acortar un poco el rostro. Para esto, las monturas que son livianas y más anchas, que sobrepasen un poco esa línea, esto de lo que les he hablado ahorita de la 100, son ideales para que el rostro se vea un poco más ancho y más corto, que es lo que vamos a buscar. Miren, este tipo de gafas aviador es espectacular para este tipo de rostro. Se les ve especialmente bien. Mejor dicho, si tienen un rostro alargado, con este tipo de gafas van a la fija. O por dios. Este video se alargó demasiado. Voy a parar acá. Y si quieren parte 2, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué les hablaría en esa parte 2? Les hablaría del rostro corazón o triángulo invertido, que es el mío, diamante, pera, redondo, que son los que harían falta, y también incluiría en esta segunda parte el puente de las gafas, que es esto, teniendo en cuenta las proporciones de la nariz y unos detallitos adicionales y tips de oro para que elijan sus gafas ideales. En la cajita de la descripción les voy a dejar, como siempre, los links importantes. Cuéntenme, por favor, cómo les pareció este video. ¿Les fue útil? ¿Les gustó? Y si es así, compártanlo con otras mujeres y guárdenlo para que lo vean todas las veces que quieran y necesiten. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y les dejo, como siempre, mucho, mucho amor, sobre todo amor propio. Nos vemos en un próximo video. Besitos. ¡Chao!